Víos Víos Se un compito Piso asesor No hay moteros ni vecinos Adentro un poquito de amor Del risito me puso amable Que a nuestro aéreo a dos Un teletor que contesta Una pistola que llora Que contando de mi amor, de un gato de porcelana, que me llamo el amor Y toda media luz, que suele el amor, a media de un mundo y de dos, a media de dos Y toda media luz, de un suelo entre yo, que suave en el dioselo, la media luz de vos Y toda media luz, que suele el amor, a media de dos, a media de dos Los lunes en su oración, hay de todo en la casita, almohadones y divanes, comer, tortilla, colomón, alfomones no ha servido, ni besos puesto al amor, y todo es en la luz que sube el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo es en la luz que sube el amor, de suave el tropeo, a media luz los dos, corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso a su sol, no hay un perro ni vecino, adentro con el amor, visitos de luz o mable, llanes del baile del amor, un teléfono que contesta, una pistola que llora, viejos tacos de mi amor, y un gato de porcelana, con los canos de la luz, a todos en la luz, y el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, que sube el amor, que sube el tropeo, que sube el tropeo, a media luz los dos, y todo a media luz, que sube el tropeo, a media luz los dos, a media luz los dos, y todo a media luz, que sube el tropeo, que sube el tropeo, a media luz los dos, Amén.